como están personitas de youtube bienvenidos a un capítulo más de walllifting y bueno en esta ocasión venimos a jugar en el mapa a rival de noche lo vamos a probar el día de hoy con la cuenta de yanfranco tc muchas gracias yanfranco tc por prestarnos cuenta y también tenemos una adición para este vídeo que vendrían a ser las armas élite que tenemos la ven per élite que es una de automática este escopeta automática creo no se ha le he jugado antes contra esta arma y si parece una manca y luego tenemos las pistolas élite y la carambit bn que bueno tiene el mismo estilo de la élite azul así que supongo que también es un arma élite y bueno vamos a probar el día de hoy bueno chicos antes de empezar este vídeo quiero comentarles que yo y unos cuantos amigos junto a ventrú mx estamos organizando un evento un poquito grande vale y en la próxima semana estará avisando ventrú mx que es uno de los principales organizadores de este evento en su canal en que consiste este evento yo también lo avisaré por acá pero él va a ser el primero en avisar así que en la descripción les estoy dejando el link de su de su página de facebook y su canal de youtube para que se suscriban deje su like y así estarán ya atentos a los próximos eventos y ser uno de los primeros en enterarse de estos eventos y también estarán participando en estos eventos ya que uno de los requisitos van a ser estos dos mencionados así que chicos estén atentos a ventrú mx por ahí estaremos a venza avisando acerca de este evento uno de los premios son grandes cantidades de cash así que vayan visiten su canal de ventrú mx dejen su suscripción y su like en su página de facebook a rival night a rival de noche por fin vamos a probar este mapa y bueno también les venía a comentar de que tal vez esta semana escuchan un poquito alto el micrófono todavía no sé si está alto si está bajo vale así que lo voy a estar arreglando toda esta semana así que tengan paciencia aquí tenemos la pemper élite también he cambiado de mouse así que voy a estar media noob y todo ahí tenemos los 30 vamos allá hoy sí que es una escopeta carajo que alguien me detrás hoy y justo me tiene que tocar un hack cuál es una arma buena a ver a ver el mouse parece que está muy fuerte vamos a probar las pistolitas pero que se fue toma maldito oye otro hack no eran dos diferentes creo que ya se fue el hack listo de las pistolas vamos a ver si lo probamos luego vamos con la vencer es una escopeta que se va muy hacia arriba va a ser bien difícil bien difícil atacar de lejos o toma está muy buena listo muy bien muy bien muy bien y tenemos sonribute acá chacra que ni en sueño me mató a ese espacio tremendo lag si no es ambiente mi red vale alevamos toma Toma, puto. Toma, también. Vale, es como una manca, pero más fácil de usar, según mi criterio. Bien. Y disculpen por esos saltos de fotogramas. Bueno, se queda un poquito la pantalla. Vale, vale, ¿dónde está? Y eso pasa porque cada que se conecta a un nuevo usuario, pues este, se pone medio lento. Uy, cuidado. Uf, ya me congeló ya. Vale, vale, viene por abajo. A ver, creo que podemos por ahí interceptarlo. Uf, ya me congeló aún así. Listo, ya tengo las dos armas que voy a usar. Bien, vamos por acá. Uf, también tenía la Vemper, pero está un poquito lag esto. Uy, en serio están... A ver, a ver, ¿qué pasa acá? Ya está, a ver, vámonos. ¿Quién chucha mete una bomba ahí? Vale, esa arma está buenísima para jugar contra lobos. Ya, ahorita sí ya era hora de cambiar las armas. ¡Ay, carajo! En serio, no sé qué pasa con esta. En serio, elijo esta. Ves, mira, yo elijo la Vemper, luego esta y cambio y me sale la Legend. No sé qué carajos. Vamos por acá. Bien, por cierto, el mapa está muy bonito. Toma, maldito. A ver, a ver, a ver, por acá. Listo, 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 por acá yo no creo. Vale, vale, vamos, 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 vamos. No fastidie. Mira, se creó que me ha estado siguiendo atrás. Vamos, 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 que llegamos, que llegamos. ¿Dónde está? Vale, no hemos revisado el daño de la destrucción de estas armas, pero igual está muy fuerte. No, ¿por qué? Bien, nos encontramos nuevamente en Arribal de Noche. La primera parte del video pues tuve que cortarlo porque me botaron del juego algún hack, me dio kick. Y bueno, vamos a ver ahora mismo el mapa, ¿vale? Uh, en serio, estuve muy cerca, ¿vale? El otro tipo siquiera lo ha matado. Toma, puto. Listo, en esta segunda parte del video vamos a tratar de ver el mapa, ¿vale? Que ahí tiene su luna en la imitación y video que yo hice troleándolos. Pues no había luna, no había ni una miércoles. Toma, aprovechamos el bug, le iba a decir, pero igual no funcionó. Vamos, vamos. En serio, ¿por qué los demás sí los matan? Bueno, ahí está el espectro, ese carroñero. A ver, listo, viene por ahí abajo. Y justo se me va. Vamos, vamos. No, ese ya está muerto. Tengo que recargar acá el HP. Uh, maldita sea. En serio, cada vez que intento atacar, pues no sé, como que se... Se me va el juego, como que se me congela. Creo que la di. Vale, le metí de todo. Toma, maldito. Ya era hora. No hay, no hay curita, no hay curita. Vamos, vamos, vamos. Ven cómo se me queda. Toma, maldito. Listo, he estado aprendiendo a jugar más con la robot desde que jugamos el modo Wolf Rush infinito. Estuvo muy bonita el uso de este personaje. Ah, listo. Hacemos saltos mortales de muy altas distancias y todo. Listo, vamos, vamos, vamos. Vale, vale, ya no me siguen. Uy, no. Vale, estaba ya bien difícil vencerlos. Tú, ya no te escapas. Oye, ese era mío. Vale, vamos por acá. Oye, corre bastante rápido ese personaje. También creo que depende del dash que se esté usando. Toma, maldito. Ahí, ahí carruñando yo también. Vale, nos vamos. Que está matando a todos. Vale, listo. Nos fuimos. A ver, por ahí arriba hay uno. Vamos, vamos. No te bajes, no te bajes. Listo. Oye, ese era mío. Toma, puto. No, fastidies. Justo me sale. Y creo que somos en modo héroe. O que no sé. Pareció que había un personaje del modo héroe. Bueno, en esa parte sí vamos a lovear. Oye, no sé. Cada vez que tengo wolf dash me gusta más lovear. No fastidies. Oye, ese ya estaba muerto. Le tiré dos. Creo que el segundo sí no me lo hizo valer porque moría en el acto. Vale, vamos, 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 vamos. Oye, no puede. Si no se va, ellos ya lo mataron. Toma, ahora sí. Miren, ese parece el personaje héroe, pero creo que es la nueva personaje de él. La nueva reboot que ha salido creo que es. Vamos. Muy bien, ¿dónde hay otro? Aquí está, aquí está. Listo. Lo maté. Lo maté. Vale, estaba haciendo esta maniobra y no. No. No creí que lo mataría, pero estuvo muy buena. Vamos, 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 vamos atrás de ese men. Creo que llegamos. Listo, la venganza es dulce. Vamos, por acá había otro, creo. Vale, vale, vale. Ahí estaba yo atacándome a los tres y creo que le hemos bajado, si quiere, a algunos. Listo, vamos, vamos, vamos. Por acá creo que vi que uno se fue. Listo, vámonos por acá. Creo que ya me vieron. Listo, ahora sí les estamos ganando. Vale, hay uno en la base, mira. Toma, maldito. Listo, ¿dónde más hay otro? A ver, hay uno ahí arriba, lo acabo de ver ahorita. En serio, ¿esos cortes? Vean, ni siquiera le di. ¿En serio? Ya voló mi computadora, ya. Está en la NASA, creo. Mira, mira, por ahí estaba, carajo. Oye, mira, ese tipo le atacó cuantas veces y en serio no se murió. Creo que por milagro, mis ataques no llegan. Se quedan en el modo, en el camino. Ya, por fin, creo que era el mismo. Pero aquí otro. Aquí otro, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos. Toma, maldito puto explota. Lo reventamos al men. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿En serio que ni me di a un... Ninguno? Vale, era el otro, mira. Muy bien, vamos. Ya, en los últimos momentos, igual ya perdimos. Toma. Oye, mira. Ese ataque fue súper. Vale, ya va a estar bien difícil que ganemos, ya les digo. Toma. Vale, ese creo que fue auto. No, sí, nos matamos los dos. Ahora me mató con sus garrazos y yo con mi cañón. Uy, le iba a meter otro cañonazo a ese men. Lo explotamos. Listo, yo voy a llegar al final de este capítulo de Wolf Team. Bueno, la primera parte quedó inconclusa, no terminé. Y la segunda, pues bueno, ya terminamos. Y listo, el mapa está muy bonito. Pues si es la experiencia que sí es de noche. No como el mapa que yo hice, que le pusimos un filtro azul y para... Y según yo era de noche, ¿no? Bueno, pues espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse. Bueno, si te gustas todo el canal, te suscribes, ¿no? Y bueno, y nos vemos en un próximo video. Así que chicos, adiós. Chau.